Hola amigos, me voy despertando pero es la única hora en la que puedo grabar el video de esta semana y se me ocurrió hacer una dinámica muy práctica, así es que yo necesito que... Perdón amigos, creo que era el gas. Este, bueno, para esta actividad de verdad yo necesito que ustedes tengan tiempo, que estén solos en casa o en un área pues donde no haya quien los moleste o quien los interrumpa y pues es un pequeño test de historia, tiene 10 preguntas, yo sé que los del área 3 me van a decir es que mi examen no tiene 10 preguntas pero pues espero les sirva de algo, de preferencia consíganse en unos audífonos porque les puse una pequeña trampita por ahí en el examen para que vivamos un poco la experiencia en ese momento, los nervios que sentimos en el examen entonces espero les guste esta dinámica y déjenme en los comentarios cómo les fue en el examen, qué sintieron, si sintieron presión si sí sirve esto que se me ocurrió y se los agradezco mucho, ok? Entonces vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!